La entrada es el cambio físico, psicológico y emocional que nosotros como gente mujer está enfrentando a la hora del cambio de gente mujer a mamá. Ok, nos ha dado un masterclass, que se llama Empower Your Breastfeeding Journey. Una onda con nuestra papia de breastfeeding en general, que como puede aspectar durante el viaje, pero también el retorno con él, y es parte de ley con el signo de Aruba desde 2007, con el ley, qué ley te inserirá, cómo puede combinar una pecho con trabajo. Y después nos ha dado un persona, un guest speaker de Holanda, con el papi de Matresens, entonces es parte del cambio de gente mujer, para una mamá y cómo está diciendo que sea. La naturaleza piensa siempre, baby, mamá, pero al contrario, si hay un parejo, es parte de los dos, y ley y pecho no está de mamá solo también. Siempre hay un support de su pareja o de otra persona cerca, porque es un viaje que está muy bonito, no automáticamente, es muy bueno y además es muy time consuming, entonces siempre hay un support. Entonces es algo fantástico para el WAC, diferente de Tata Awe, y en la mesa Bisa, es algo para el futuro, para más gente salir y para más Tata también está involucrada, porque no tiene un rol muy importante, pues no, en verdad, no puede una pecho, pero no puede ser un golpe más que sea, como mamá y mester, ayuda con él. Matresens. ¿Para qué se puede pasar tres o cuatro días o no puede ir a la vez? ¿Es algo? ¿Qué es lo que no me gusta escuchar si está aquí? Pero no me cuento. Nos estábamos trabajando con los teenagers, que están haciendo yo en la época, y nos estábamos también con mamá, que están más grandes, que están 30 años, que están haciendo yo, que me dicen, wow. Entonces, nos estábamos un switch, pero en general de tu edad. Pero que está más común, cuando hay una más grande abendía, cuando hay seis también. Cuando hay algo, cuando hay algo como positivo, pues más grande, cuando hay más consciente, cuando hay una decisión para tomar un año, y cuando hay algo más paciente. La verdad es que era de cuatro temporadas, cuando hay un año siempre está con esta placa. Y en este estudio, cuando hay un año pasado, cuando hay un año arriba de 20 años, cuando hay un año, cuando hay un año, cuando hay un año, que costa 15 mil florinos o 15 mil dólares. Pero cuando hay un día, hay otra copia más que eso. Entonces, la mamá está dedicada a tener su vida en su año. Entonces, económicamente también, la ayuda de una tuya costa en su año. A mí me piensa, si hay un trabajo para tener más años, a mí me piensa más en la calidad de vida para un año para crecer. Entonces, aquí hay algo, porque como una buena familia, ya, entonces ahora si tengo un, dos, tres, cuatro años, que voy a dar un turno o algunas a las que decir, ya, para poder darme un buen yucco y se puede ver la realidad también. Pero si es tan caro, ya. Con el breastfeeding está gratis, ya. Entonces, leche de pecho, si voy a darme un año largo, ya que voy a darme como 4 mil florinos de formula. Principalmente si voy a estar alérgico también para, por ejemplo, para leche de vaca. Entonces, esta es la cosa que voy a darme también, económicamente, pero yo me sé de Pampers, me sé de atención. Cuando me sé, me sé de escuela, me sé de educación, me sé de sport, me sé de sus hobbies, me sé de empañar. Tiene así un aspecto como voy a darme con el yucco y también tiempo, tiempo de un mamá para su yucco, tiempo de un tata para su yucco. Aunque uno no aporta con otro, dedicación con algo como mayor, también está importante. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Para traza? ¿Para traza? ¿Para traza? ¿Para traza? ¿Para traza? Te quiero, hoy en día, cuando voy a darme un buen yucco, y deseo que me pueda hacer un yucco y estaría aquí. Es una buena idea de temporada, post-COVID, cuando está pasando en Aruba, me tiene un trabajo stabile, me pueda ofrecer. Antes, en el día de hoy, cuando hay un buen yucco y un baje. En la escuela, en la historia, en la casa, en la casa, en la casa, en la trabajo, en la turco, y ahora hay un yucco. Y hoy en día, nos estábamos un tata, y nos estábamos un yucco y entonces, después, nos estábamos en la historia, y nos estábamos en la historia. Antes de tratar por, pero hoy en día, la situación ha cambiado. Hopi, financieramente, tu cosa viene caro. Entonces, ahora, me quiero, nos estábamos en el stageco, nos metemos en la buena balanza, y está el horario para ir a mi porra, y va a ir.